El Boogeyman, o también conocido como el Hombre del Saco, es un monstruo que aparece en Silent Hill Downward, en Silent Hill Book of Memories y en los cómics de la historia de Anne. Él es, en esencia, el equivalente a Pyramid Head con James o a The Butcher con Travis, pero en Silent Hill Downward de Murphy Pendleton. Murphy se encuentra con él en varias ocasiones a través de su viaje por Silent Hill, amenazándolo a él y a otros personajes. También está demostrado que tiene una conexión similar con Anne Cunningham, quien también tiene que lidiar con él. El Hombre del Saco aparece como una criatura humanoide de gran tamaño, más grande que cualquier otra criatura humanoide en Silent Hill Downward. Se encuentra cubierto por un gran impermeable negro y grueso, con el rostro completamente oculto por una máscara de gas. También usa botas y guantes de goma gruesos. La capa del Hombre del Saco tiene varias cadenas, pasadores y puntos de sutura que adornan la misma. Curiosamente, él no tiene ningún tipo de deformidades inminentemente reconocibles o marcas de tortura, al menos ninguno que se puede ver con su impermeable puesto. El arma característica del Hombre del Saco es un enorme martillo, que parece estar hecho de un bloque de cemento con el extremo de un largo tubo de metal. El comportamiento del Hombre del Saco es completamente amenazante, siempre blandiendo su martillo y con su estatura intimidante. Sus movimientos son lentos y deliberantes, pero transmitiendo siempre una especie de brutalidad despiadada. También está demostrado que es un asesino implacable, yendo tan lejos como para romper el cuello de un niño con su mano, haciéndole un gesto de silencio a Murphy mientras mira la escena horrorizado. Su fuerza brutal es también impresionante. Capaz de levantar a un hombre adulto con su mano y lanzarlo a través de una habitación. Esta fortaleza es aún más peligrosa con su gran martillo a la mano, ya que es capaz de matar fácilmente, incluso a los monstruos más pesados con un simple giro. También es capaz de enviar ondas de choque que viajan a grandes distancias, así como a destruir construcciones especialmente muy grandes a su alrededor. Es visto por primera vez durante una de las escenas de persecución del otro mundo, caminando por los pasillos que también son la única vía de escape de Murphy. Antes de que se puedan encontrar, el suelo se rompe y Murphy cae en otro piso del otro mundo. También durante la exploración del mundo de niebla y del otro mundo, es frecuente escuchar gritos de, viene el hombre del saco, acompañados de un temblor. Murphy se encuentra cara a cara con esta criatura una vez más, después de recoger un poema para evitar que viniera el hombre del saco, según lo especificado por un niño parecido al fallecido hijo de Murphy, Charlie. El niño parece no darse cuenta que el monstruo está detrás de él, ni de que Murphy le está gritando que abra la puerta mientras trata de recordar el poema. El hombre del saco levanta al niño mientras ve a Murphy, como esperando a que acabe el poema, pero le rompe el cuello con una mano antes de que pueda recitar los últimos versos, haciéndole un gesto de silencio a Murphy con la mano antes de marcharse. El hombre del saco se ve varias veces a lo largo de las secuencias del orfanato del otro mundo, destruyendo todo a su alrededor, ya que Murphy intenta encontrar a una niña sin nombre para protegerla del gigante enmascarado. A pesar de que el hombre del saco confronta varias veces a Murphy para impedir que siga, Murphy se despierta desde el otro mundo en la morga del monasterio. La monja le enseña a Murphy el supuesto cadáver de su hijo, pero Murphy afirma que él había enterrado a Charlie años atrás. La monja entonces le quita la sábana al cadáver, mostrando que debajo de ella está el hombre del saco, aparentemente en estado de coma, con las llaves del bote de DJ Rick que trae inscrito la palabra libertad, en una cadena alrededor de su cuello. Murphy tiene un leve momento en el que admite haber obrado mal, antes de tomar las llaves del cuello del monstruo. Entonces, el hombre del saco despierta y agarra a Murphy, lanzándolo al otro lado de la habitación, a lo que despierta en lo que parece ser una antigua casa, probablemente la casa de Murphy. Murphy oye los gritos de Charlie en busca de ayuda, y lo sigue hasta un lago, solo para encontrarse a la criatura saliendo del agua. Se produce un breve enfrentamiento, en el que Murphy finalmente vence al gigante y destroza su cabeza con su propio martillo. Murphy se despierta de nuevo en la morgue, y el cadáver del monstruo sigue sobre la camilla, pero ya no lleva la máscara de gas, revelando una cara que cambia parpadeantemente entre la cara de Murphy y Napier. Murphy se lamenta por la muerte de su hijo, pero una visión de Charlie lo felicita por derrotar al hombre del saco, y le dice que no se sienta culpable por su muerte. El hombre del saco no vuelve a aparecer más, aunque se puede oír a la distancia durante la exploración de la prisión del otro mundo. Murphy nunca ve en sí a la criatura de nuevo, pero durante un enfrentamiento con Anne, se revela que ella ve a Murphy como el monstruo. Durante la conversación, Anne le dispara a Murphy en el hombro, lo que aparentemente causa que se desmaye. El jugador entonces toma el control del hombre del saco, que ha abandonado toda la semejanza con la personalidad de Murphy. Durante la lucha en la que se debe derrotar a Anne, esta le dispara constantemente y rara vez falla, además de estar abriendo las celdas a su alrededor para liberar a los prisioneros Juggernaut para que le ayuden, aunque estos mueren de un martillazo. Después de derrotarla y dejarla en el suelo, el monstruo se acerca para darle el último golpe, y el jugador tiene una última opción, asesinarla o dejarla vivir, lo cual afecta directamente al final que se reciba. También se puede conseguir otro final si el jugador deja que Anne lo mate, lo cual requiere de mucha paciencia a causa de la gran cantidad de vida que posee el Boogeyman. En Silent Hill Book of Memories, vuelve a aparecer el hombre del saco, pero no como un jefe, sino como un enemigo poderoso. Sus ataques son los mismos que realiza en Silent Hill Dumpore, además de un nuevo ataque en el que empieza a drenar la salud del protagonista. A diferencia de los demás enemigos, el hombre del saco puede perseguirte a través de los pasillos de las mazmorras. Es bastante débil ante lanzallamas. En los cómics de la historia de Anne, hace pocas apariciones. Cuando Anne se resbala y está a punto de caer a una fisura, es ayudada por Murphy. Es entonces cuando Anne se resbala de las rocas de donde estaba sostenida y ve a Murphy con la máscara del Boogeyman mientras está cayendo al fondo de la fisura. Más adelante, en el cómic, Anne puede ver la silueta del Boogeyman en el tren, justo delante de los cadáveres de los ocho niños que murieron en el accidente del tren del Pozo del Diablo, provocado por J.P. Satter. En otra escena, Anne alucina a su padre Frank Colerich, que se encuentra tirado en el suelo mientras se acerca el Boogeyman para matarlo. Claramente es una metáfora a lo que Anne piensa que sucedió aquella noche en la que supuestamente Murphy lo golpeó. Anne es sujetada por varios prisioners juggernaut y observa cómo el Boogeyman golpea con su martillo a Frank. Casi al final del cómic número 4, vuelve a aparecer la escena donde Anne discute por última vez con Murphy y este se convierte en el Boogeyman, con la excepción de que en el cómic se salta en la parte en el juego donde el Boogeyman persigue a Anne para así poder matarla o dejarla vivir. En el cómic aparece Frank delante del Boogeyman para decirle a su hija Anne, por favor, levántate. Sucediendo un flashback de lo que en verdad pasó aquella noche del motín en el Correctional Realt. Ella puede ver que el verdadero culpable del estado vegetal y la muerte de Frank y de todas las desgracias que le sucedieron a ella y a Murphy es el oficial penitenciario Sewell. A diferencia de Pyramid Head y del Butcher, el hombre del saco no representa el deseo de ser juzgado, sino más bien el deseo de juzgar a los demás, principalmente a los responsables de la muerte del padre de Anne y del hijo de Murphy. El hombre del saco también puede representar la destrucción provocada por la venganza, ya que la búsqueda incesante de la venganza puede llegar a ser tan destructiva para uno mismo a causa del cambio de comportamiento. En otro sentido, el hombre del saco es literalmente solo eso, un monstruo despiadado, a los ojos de quien lo vea. Para Murphy, el hombre del saco es Napier, mientras que para Anne y la versión joven de Anne, el hombre del saco es Murphy. Además, el hombre del saco en concreto puede ser la manifestación de la falta de responsabilidad de los personajes. En este sentido, es una ilusión creada a partir de la percepción de la persona para racionalizar sus propios crímenes y sus malas conductas. Como tal, el hombre del saco existe con el único propósito de ser etiquetado como el villano, por lo que la persona que lo llega a ver puede ser comparada como el héroe. Al final del juego, se revela que el hombre del saco no es solo una persona, sino que pueden ser muchas personas, incluido el protagonista, Napier y posiblemente otros. Esto implica que el monstruo no es solo una manifestación psicológica de los temores y culpas de un solo individuo, sino que es más bien la idea general que ilustra la subjetividad de lo que se considera el mal. Esto lo hace muy diferente a la mayoría de los monstruos de Silent Hill, que suelen representar el pasado traumático de una sola persona. Murphy ve al hombre del saco como el verdadero monstruo, porque quiere creer que su elección de asesinar brutalmente a Napier y la posterior consecuencia de ser responsable de la muerte de otro hombre son actos heroicos. Lo mismo se puede decir de Anne cuando presencia que Murphy se transforma en el monstruo en una de las escenas finales del juego. Anne cree que Murphy es responsable por el asesinato de su padre y se imagina a él como el hombre del saco para justificar su intención de asesinarlo, así como las cosas enfermizas que tuvo que hacer para que Murphy fuera trasladado a la prisión. Cuando Murphy derrota al hombre del saco, el jugador obtiene el ogro ciclo roto, lo que significa que Murphy fue capaz de dejar de ser el hombre del saco, asumiendo la responsabilidad por el asesinato que había planeado en contra de Napier y la aceptación de su complicidad en la muerte de Frank Colerich y el hecho de que al hacerlo él se había convertido en el hombre del saco. Luego de vencerlo, Murphy consigue las llaves de la libertad, simbolizando que se ha liberado de su ira, limitaciones y errores personales. Esto también se manifiesta en la última estrofa de la rima para espantar al hombre del saco, pero escucha, aún no es tarde, los errores no tienen que atormentarte, aunque te arrepientas, no puedes olvidar, tú eres quien tu destino ha de forjar. Tiene un gran parecido con los soldados de la orden, debido al diseño de su traje y su máscara. También tiene gran parecido con el asesino en la película de Sangriento San Valentín. Antes de confirmarse su verdadero nombre, era llamado por los fans como The Judge o Hammerman. En el garaje del Centennial Building, se puede examinar un agujero en la pared. Al hacerlo, se muestra un juego de sombras en el que el hombre del saco aplasta a una persona con su martillo. Esto, en realidad, representa a Murphy asesinando a Napierre. El hombre del saco es el primero y hasta ahora el único monstruo jugable en toda la saga. Curiosamente, el hombre del saco es una referencia a la leyenda del hombre de la bolsa quien se llevaba a los niños que se portaban mal en su enorme costal. El Boogeyman aparece en varias de las portadas de los cómics de la historia de Anne. Este video fue sugerido por Brandon Ramón. La melodía que escuchaste casi al final del video fue cortesía de Krieger. Él está realizando un fan soundtrack con toques de algunas de las composiciones de Akira Yamaoka. Dejo su canal y sus redes sociales en la descripción. Quiero recomendarles el grupo de Silent Hill Latinoamérica, donde se comparte mucho contenido relacionado con Silent Hill, como memes, información de personajes, de los juegos de Silent Hill e imágenes. Así que, si tú quieres estar en un buen grupo de Silent Hill, Silent Hill Latinoamérica es el indicado. Ah, otra cosa, aquí no hay administradores con complejo de Dios. Abajo en la descripción te dejo el link al grupo. Y recuerda que si tú tienes un monstruo o tema de Silent Hill que quieras ver en un próximo video, no dudes en dejarlo en la caja de comentarios o en los grupos de Silent Hill. Gracias.